Esto es lo que pasó con los ocho niños que bautizó Messi en la Macía. Solo tres se salvaron. Número 8, Xavi Simons. El niño maravilla que deslumbra a todos con su habilidad en la Macía. Obviamente, Lionel Messi fue clave para que Simons se enamorara de este bello deporte. Por eso, dolió mucho al barcelonismo su partida del equipo, más cuando fue por un tema meramente económico. Actualmente, Xavi Simons sigue perteneciendo al PSG, pero está préstamo con el Red Bull Leipzig, donde por fin ha tenido más regularidad. Número 7, Pau Pring. Uno de los afortunados niños de la Macía que pudieron entrevistar a Lionel Messi. Pau estuvo encantado de vivir esa experiencia con Leo cuando apenas tenía 10 años de edad. Hoy en día, este muchacho cuenta con 18 años y pivote defensivo que busca ganarse una chance en el primer equipo del Barcelona. Ya es seleccionado juvenil con España, y podríamos verlo muy pronto recibiendo una oportunidad de oro de parte de Xavi Hernández. Número 6, Gaby. El canterano que enamoró al barcelonismo desde sus primeros juegos con el primer equipo. A sus 17 años, ya era el jugador con más entrega del equipo, y por ello no sueltó la titularidad nunca más. Gaby, como todos los culés, crecía admirando a Lionel Messi y tuvo la fortuna de convivir con su ídolo en algunas ocasiones. Aunque hoy en día se está recuperando de una grave lesión que sufrió, para nadie es un secreto que el potencial de este joven es enorme. Número 5, Pablo López. En su momento, este joven lateral español era considerado por algunos como clave para el futuro del FC Barcelona. Pablo también fue parte del grupo selecto que pudo entrevistar a Messi en el 2016. Lamentablemente, su destino no ha sido tan favorable, y hoy en día ya se encuentra fuera del nivel top de España. Luego de que el Barça decidiera no renovar su contrato, actualmente a sus 19 años juega en el Sabadell de la Segunda División de España. Número 4, Arnauco Omas. El segundo más veterano de este conteo, pero que también logró parte de la épica entrevista a la Pulga en la Macía. Un defensor que hizo todo el proceso en las categorías del Barça y siendo siempre un líder en cada uno de sus equipos. Pero fue el último pasito el que no pudo dar, ya que se quedó en el equipo del Barça Athletic y no se consolidó en el primer equipo. Hoy en día, con 23 años de edad, milita en el Brasilea de Suiza, buscando recuperar la confianza y volver al fútbol de élite. Número 3, Alex Rico. Sin duda, el caso más triste de todo este top, por la manera en la que terminó este futbolista. Era una de las mejores promesas del mediocampo, en las fuerzas inferiores blaugranas, por lo que Messi también lo bautizó. Pero eso no lo salvó de quedarse sin equipo, ya que luego de salir del Barcelona pasó por algunos equipos menores y hoy en día está retirado. Solo tiene 22 años, pero no parece que vaya a tener otra oportunidad más en el fútbol. Antes de terminar con este top, déjanos un comentario, tu like y no olvides compartir este video. Tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenido así. Número 2, Juanma García. El último de los bautizados por Lionel Messi en aquella entrevista especial que tuvo con las mejores promesas del Barça. Juanma es un defensa plurifuncional que parecería tener mucho futuro con el Barça, pero cometió un error. Decidió abandonar la masía y se fue a probar suerte en las fuerzas inferiores de Liverpool. Su plan no funcionó y a con 27 años lleva rato jugando en la tercera división de España. Número 1, Lamín Jamal. ¿Qué más podemos decir del niño maravilla del Barcelona? A sus 16 años es probablemente el futbolista más desequilibrante del primer equipo, algo que ni el mismo Messi logró en su momento. Lo que sí te podemos contar es que Lamín siempre ha idolatrado a Leo. El argentino ya estaba consciente del talento de Jamal. Hay varias imágenes donde se ve que Lamín siempre idolatró a la pulga y que ha sido su modelo a seguir. ¿Podrá Lamín cumplir con las enormes expectativas que se han puesto sobre él?